20 años después de la experiencia traumática que los marcó por siempre, los sobrevivientes al secuestro de la María tuvieron que seguir con sus vidas y dejar atrás el terrible episodio del 30 de mayo de 1999. Yo prefiero hablar de un ejercicio de sanación espiritual y de aceptación de la experiencia que viví. Yo logré integrarla a mi propia vida y convivo con ella sin que me haga daño. Me parece una absoluta infamia afirmar que el secuestro era merecido. Desde luego la Iglesia de la María queda ubicada en un estrato 6 y ellos, según nos lo contaron ellos mismos, estuvieron haciendo inteligencia durante tres meses antes de hacer el secuestro. Y obviamente la gran mayoría de la gente que íbamos a misa, somos gente de recursos cómodos, creo que la gran mayoría también eran de estrato 6 y ellos obviamente dentro de la inteligencia que hicieron durante tres meses, supieron identificar a la gente que iban a secuestrar, pero de allí a decir que era justificable el secuestro, el secuestro es absolutamente infame. Algunos exsecuestrados han conservado este enlace muy fuerte que crearon durante los momentos más difíciles de su cautiverio. Esta unión que les permitió aguantar un calvario de seis meses, hoy les ayuda a pasar la etapa sin olvidarla. Seguimos muy unidos, eso es una hermandad, queda una hermandad porque después de tanto tiempo estar secuestrados, nosotros nos reunimos una vez al mes en una casa de cada uno y allá compartimos. Por fortuna los familiares de los secuestrados cumplieron con las exigencias pecuniarias de los guerrilleros del ELN y lograron así obtener la liberación de sus seres queridos, pero en el monte los momentos de peligro y de angustia pusieron a más de uno al borde de un abismo físico y mental. Había mucha forma psicosocial de los guerrilleros de doblegarlos con la forma como les hablaban, ellos hablaban muy duro y muy grosero. Entonces hubo momentos, los detallitos son los que van diciendo, un momento en que yo paré al comandante y le dije, hágame el favor, esta es mi favor y usted no tiene derecho de hablarles así, entonces cuando usted quiere hablarles me habla a mí y yo les comunico a ellos las cosas, ellos obedecían. Nosotros nunca tuvimos comunicación directa con la familia, todo era por mensajes, también después como de tres meses nos llegaron cartas a través de la Cruz Roja, pero pues nunca hubo una comunicación directa con ellos. Fueron momentos de pasé mucho frío, pasamos hambre. Desde el 1999 la Iglesia de la María ha cambiado, pero recuerda este momento crucial de su joven historia y se prepara a celebrarlo el próximo 30 de mayo en una misa para conmemorar los 20 años del secuestro. Vamos a celebrar una eucaristía, donde la idea es recordar este acontecimiento y pedir e implorar a la sociedad, no solamente de Cali sino de Colombia, que cada día debemos repudiar este tipo de hechos, todo hecho violento. Isabela, Adriana, Jaime y el padre Cadavid solo son algunos de los más de 150 secuestrados que hicieron parte del primer acto violento de este tipo en Colombia. Sus relatos y las experiencias vividas nos dejan a todos un legado que no se puede olvidar.